A través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, las autoridades de gobierno firmaron un acuerdo para la exportación de carne de res nicaragüense hacia el país de Irán. El acuerdo es sobre requerimientos sanitarios que permitirán la exportación de carne de res hacia la República Islámica de Irán, estrechando así las relaciones económicas y comerciales. Por parte de Nicaragua, la firma fue realizada por el director ejecutivo del IPSA, quien expresó que con la firma de este convenio, Nicaragua iniciará una nueva etapa de las exportaciones hacia Irán, con un producto de alta calidad y de reconocimiento mundial. Por parte de la República de Irán, la firma la realizó el doctor Zayed Mohamed Azhamiri, viceministro y jefe de la Organización Veterinaria iraní, quien expresó que con la firma e inicio de este importante acuerdo, se confirman las profundas relaciones bilaterales entre ambos países. El evento se realizó de forma virtual, donde participó el embajador de Nicaragua en Irán y el embajador de Irán en Nicaragua, el señor Mahit Salehi, quien saludaron la firma de este acuerdo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.